¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le queda 5 en el escenario, en el estudio! ¡Le queda 5, Moni! ¡Vamos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Eso! ¡Ya vamos a ver las cadenas! Y atención porque Moni es una viva, parece una belleza en nuestros estudios y nos va a saludar a todos, nos va a dar muy particular. ¡Ahí va! ¡La traina de la garza! ¡Ven a los cura y el hermoso! ¡Saludo a Pobático! ¡Fuerte los atalados! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y sigue! ¡Sigue la perra, por más! ¡Y desde el reto, estamos, Moni! ¡A la actriz, y todos! ¡Y ahí está, Moni! ¡Legre del serencito de todos! ¡La reina del pop! y sigue, sigue, sigue la danza sigue el ritmo, sigue la fotografía y con Chihuahua con todo a pleno a pura utilidad de nuestros hermosos estudios y atención a Castilla ponte el abrazo, se pueden sendar ¿les gustó? ¿qué pasa Moli? ¿yo hoy lo viste? dos bolas, señoras muy bien, a no olvidarte a cuidar las plazas y a seguir soñando ¿sí? sí, 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 atención es que Moli sigue demostrando en ocasión, sigue demostrando muchísimas gracias y que sigan pronto